¿Quién más, baby? Esta pena me está matando, es que esta pena me está matando Es tu amor, es tu amor, es tu amor Huele a traición Nada duele y hace más daño, nada duele y hace más daño Que un dolor, que un dolor, que un dolor en el corazón No me daré, llama la vida Estás que te vas, arranque mamita Tú que te vas, son dos que vendrán Tú que te vas, son dos que vendrán Una que se va y son dos que vendrán, una que se va y son dos que vendrán Así que ya no voy a sufrir más, yo me voy a gozar, yo me voy a bailar que es lo mío Ya no voy a sufrir más, yo voy a disfrutar, ahora de tu traición yo me río Ya no voy a sufrir más, yo me voy a gozar, yo me voy a bailar que es lo mío Ya no voy a sufrir más, yo voy a disfrutar, ahora de tu traición yo me río No te podrás salvar del castigo, ya te veré pidiendo perdón No te podrás salvar del castigo, ya te veré pidiendo perdón Todo lo que tú hiciste conmigo a ti te lo harán y mucho peor Todo lo que tú hiciste conmigo a ti te lo harán y mucho peor Yo me voy a gozar, yo me voy a bailar, yo me voy a gozar, me voy a vacilar No me daré, llama a la vida, estás que te vas, arranque mamita Tú que te vas son dos que vendrán, tú que te vas son dos que vendrán Tú que te vas son dos que vendrán, tú que te vas son dos que vendrán Así que ya no voy a sufrir más, yo me voy a gozar, yo me voy a bailar que es lo mío Ya no voy a sufrir más, yo voy a disfrutar, ahora de tu traición yo me río Ya no voy a sufrir más, yo me voy a gozar, yo me voy a bailar que es lo mío Ya no voy a sufrir más, yo voy a disfrutar, ahora de tu traición yo me río Ha 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!